Hola amigos aquí les traigo una receta súper rápida, súper fácil y muy rica para esto vamos a necesitar, vamos a estar haciendo fajitas de pollo para esto vamos a necesitar pechuga de pollo como una libra yo voy a utilizar los chiles, nomás voy a utilizar la mitad de cada uno y una cebolla entera blanca para sazonarlo voy a necesitar la paprika voy a necesitar ajo en polvo porque no tengo ajo fresco si no le echar ajo fresco, cebolla y también lo voy a sazonar con adobo ustedes pueden buscar lo que ustedes gusten, sazonarlo con lo que ustedes gusten pero eso voy a utilizar yo, comenzamos ok amigos entonces lo primero que hice fue cortar las pechuguitas en pedazos pequeños y luego las voy a sazonar, le voy a echar la paprika, la paprika es al gusto una cucharita, dos cucharitas le voy a echar el adobo que también es al gusto le voy a echar el ajo en polvo porque no tengo fresco pero también es al gusto y le voy a echar un poco de sal recuerden que el adobo ya trae sal luego lo voy a revolver todo muy bien y ya lo ponemos a dorar ok amigos entonces ya bien sazonadita lo que vamos a hacer es que la vamos a echar al aceite caliente recuerden que el aceite también es al gusto y la vamos a dorar miren amigos aquí tengo la mitad del chile, nomas corte la mitad en rajitas así lo voy a hacer con cada uno de los chiles miren amigos aquí esta mi carrito y mi pollo ya se esta dorando bien sabroso ya que este cocidito y doradito lo voy a sacar miren amigos aquí ya esta mi carne cocida esta carnita es al gusto si a ustedes les gusta bien cocida o no tan cocida lo que quieren es que quede un poco tierna en el centro para que quede este jugosita ya esta lista la voy a sacar del serpén miren aquí ya la termine de sacar entonces con ese mismo aceite voy a echar miren la cebolla los chiles ahí los voy a echar a dorar aquí están los chiles cociéndose con la cebolla miren le voy a echar un poquito de pimienta al gusto y les voy a poner un poquito de sal también al gusto ahí esta eso y a seguirlo moviendo hasta que se cozan bien miren amigos ya esta cocida ahora le voy a añadir el pollo y le voy a revolver bien ahí le voy a dejar a que se revolva bien y esto ya esta listo así se hacen las pasitas de rápido y deliciosas miren nomas huele tan rico listo amigos esto esta delicioso muy bien amigos entonces aquí quedaron mis fajitas yo les voy a echar un poquito de limon usualmente mucha gente se la echa el pollo cuando se la está cociendo ese es opcional verdad o se lo puede echar ya que salga miren bien rico también le pueden echar algunos serranos o jalapeños si ustedes gustan les gusta picosa yo la estoy acompañando con un arrocito blanco ok llegó el momento de aprobar esta carnita a ver cómo quedó mmm mmm amigos quedó muy rico miren mmm quedó delicioso y así lo estoy acompañando así con este arrocito mira un arrocito blanco que hice en la arrocera eso si ustedes quieren la receta ahí la tengo bueno amigos espero les haya gustado esta pequeña este receta y la hagan con su familia no se olviden en darle un like a mi video y suscribirse para más videos nos vemos hasta la próxima hasta la próxima